3, 2, 1, que es gratis Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a másculés Como tú Bueno, somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con la tremenda rajada del presidente del Bilbao contra Hansi Flick por Nico Williams vais a alucinar vamos a por ello pues bien, John Uriarte manda un recadito a Hansi Flick por Nico Williams si, me sorprendió el abrazo con el extremo pero después dijo que era por su triunfo la Eurocopa, supongo que haría lo mismo con Vivian, pero no me pareció verlo ha dicho el presidente del Athletic a John Uriarte no le debió gustar mucho el abrazo que dio Hansi Flick a Nico Williams al término del partido contra el Barça disputado en el Luis Compainz de Montjuic hoy ha sido preguntado por ello en la rueda de prensa para establecer los objetivos de la temporada y el comienzo de liga durante el verano las declaraciones de Flick fueron de total respeto diciendo que era jugador de otro club si, me sorprendió verle que estaba felicitándole pero después explicó que lo hizo por su triunfo en la Eurocopa supongo que haría lo mismo con Vivian pero no me pareció verlo ha afirmado el presidente del Athletic y si esto os parece poco escuchad ahora lo que dijo en su última rueda de prensa sobre este tema vamos a escucharlo Tierra de Mercado pues hemos pasado página y ese capítulo está acabado bueno, yo lo de Nico he dejado claro con hechos y con palabras que él quiere seguir aquí pues a todo lo que hemos podido oír en prensa y demás medios de comunicación los hechos y las palabras son lo que son y bueno, para nosotros es algo que es muy importante es un grandísimo jugador tenemos muchísimos en la plantilla pero lógicamente es un jugador muy importante hizo un rol increíble en la Euro 2024 y el poder retener a ese talento es fundamental para tener un objetivo para poder marcarnos objetivos ambiciosos como sabéis, Nico tiene contrato hasta 2027 y en el club lo que tenemos que hacer es trabajar para que el proyecto deportivo sea lo más atractivo posible tanto para él como para el resto de talento que tenemos y que los jugadores y jugadoras que tenemos quieran desarrollar toda su carrera con nosotros en un mercado todos los clubes estamos pendientes de lo que sucede en el mismo por un lado por las oportunidades que puede haber de fichajes pero por otro lado también por los jugadores que pueden ser tentados por otros clubes y cuando haces las cosas bien cuando tienes talento cuando el equipo compite pues es normal que tus jugadores susciten interés en el mercado y que haya clubes que quieran fichar a esos jugadores en nuestro caso pues este verano ha sonado mucho el caso de Nico Williams pero podría haber sido cualquier otro jugador y eso lo tomamos con naturalidad al igual que nosotros fichamos entendemos que es normal que que nos quieran fichar jugadores sí que te puede generar algo de incertidumbre pues el mercado está abierto y nunca sabes lo que puede pasar pero pienso que el Athletic en ese sentido es algo diferente los jugadores que tenemos tienen un arraigo con el club creo que no se da en ningún otro lugar del mundo el proyecto que estamos montando entre todos creo que es un proyecto súper atractivo muy interesante un proyecto ganador y eso hace las cosas más fáciles y en este caso pues bueno se ha visto en este verano en el que hemos sido capaces de atraer talento por un lado y retener el que teníamos pero dicho esto pese a la confianza que existe y demás pues cuando tienes jugadores del nivel de Nico de Unai, de Dani, Vivian por citar algunos pero tenemos muchísimos más pues bueno sabes que siempre que siempre echas con la mosca detrás de la oreja pendiente de lo que pueda suceder en el mercado en todo lo relativo a fichajes cesiones tres pasos y renovaciones lo gestionamos a nivel interno y solo cuando las hipotéticas operaciones se formalizan y son reales es cuando la compartimos con nuestra masa social y con los medios de comunicación por tanto pues pese a que nos fastidie mucho nos encantaría poder dar mucha más información pues no tenemos nada que comentar respecto a este punto pero vamos a verburriarte a ver si te enteras es Nico Williams quien quiere jugar en el Barça el chaval quiere jugar en el Barça junto con su amigo Lamine Jamal y a pesar del juego sucio que habéis hecho con él este verano con su familia manipulándolo, etc va a acabar en el Barça en enero va a acabar en el Barça porque es su gran deseo y es lo que quiere hacer en realidad ahí te lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona el mítico crack holandés Marco Van Basten alucina con el ficticio penalti a Vinicius ayer en el partido de Real Madrid contra el Betis vamos a por ello pues bien Van Basten alucina con el Bar del Madrid Betis por el penalti a Vinicius es el quien da una patada al portero que tontería hay que tener como Bar para ver penalti comentó el mítico exfutbolista ahora comentarista de un medio holandés el Real Madrid derrotó 2-0 a Real Betis con un doblete de Mbappé el segundo gracias a un penalti provocado por Vinicius cuando el portero verde y blanco Ruiz Silva salió a sus pies el brasileño buscó claramente el contacto tanto que golpeó la pierna del guardameta Rojas pendiente de un fuera de juego que no era no pitó la falta en primera instancia pero avisado desde el Bar por Ruiz acudió al monitor y señaló el penalti en los Países Bajos Marco Van Basten leyenda del fútbol y ahora comentarista de un medio holandés alucinó con la decisión Vinicius le dio una patada en las piernas al portero que ni siquiera hizo nada que tontería hay que tener como Bar para ver esto como penalti es un ejemplo típico de que el del Bar nunca ha jugado un partido si lo hubiera hecho lo sabría manifestó el Real Madrid reclamó antes dos penaltis por una mano de Diego Llorente y una caída de Dani Ceballos pero Rojas cerca de ambas acciones no los pitó así 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 ganar Madrid y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora se acaba de confirmar esta brutal noticia para nuestro querido Barça vamos a por ello pues bien Ansu Fati está de vuelta el delantero tras sufrir una facitis plantar ha vuelto a ejercitarse esta mañana sobre el césped de la ciudad esportiva Joan Gamper buenas noticias para el FC Barcelona y para Hansi Flick el club afrograna ha compartido algunas de las imágenes del entrenamiento de esta mañana realizado en la ciudad esportiva Joan Gamper en las que se ha visto a Ansu Fati vestido de corto sobre el césped haciendo carrera y ejercicios con el balón el delantero formado en la Masía se lesionó justo antes de la gira de pretemporada por los Estados Unidos concretamente el 24 de julio con una facitis en el pie derecho de aquello ya hace prácticamente un mes y medio a pesar de no haber recibido el alta médica todavía Ansu Ultima su proceso de recuperación la sesión dirigida esta mañana por el técnico alemán ha sido la primera desde que los internacionales han sido convocados con sus respectivas selecciones de hecho los únicos futbolistas disponibles del primer equipo son Iñaki Peña Valde Íñigo Martínez Erick García Pablo Torre Marc Asadó Pau Víctor y Rafinha el FC Barcelona volverá a jugar el domingo 15 de septiembre a partir de las 16-15 horas en el derbi catalán contra el Girona en Monteliby el FC Barcelona en este sentido ha informado que los próximos entrenamientos que realizará el primer equipo blaugrana serán mañana martes a las 9 y media horas y el miércoles a las 10 horas en ellos igual que el de este lunes está previsto que Ansu Fatih siga llevando a cabo su puesta a punto para recuperarse de su lesión cabe recordar que Ansu ha regresado este verano a la dinámica azulgrana tras estar una temporada cedida en el Brighton de la Premier League su nombre estaba entre los candidatos a salir este verano pero finalmente tendrá una nueva oportunidad en el club catalán y luciendo el dorsal 10 el que llevaba antes de salir en calidad de préstamo pues bien como hemos escuchado nuestro crack canterano Ansu Fatih está de vuelta ya está enterando a tope a las órdenes de Hansi Flick y se espera no solamente a él sino también a Frinky de Jong el partido crucial que tenemos contra el Girona esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos